El bajo de Oscar de León llega a Noticias Globovisión Espectáculos este martes, directo desde la rueda de prensa de su concierto con la dimensión latina. También les contamos los detalles del Festival Venezolano de Cortometrajes Universitarios y del estreno mundial de La Sirenita. Y en el estudio, la actriz y cantante Evelyn Pérez nos responde ¿Quién me entiende a mí? Toma asiento y disfruta de Noticias Globovisión Espectáculos. Martes 9 de mayo, el reloj acaba de marcar las 7 y 30 de la noche. Es el momento perfecto para actualizarlos en lo que está sucediendo en el showbiz tanto nacional como internacional. No estoy solo, acompañadísimo. Voy a pedir un deseo Ismelis Velázquez y hoy como los chicos de negro. Claro que sí. Es que muchas veces nos dicen que somos familia y aunque ustedes no lo crean, nosotros no coordinamos los colores. No señor. Feliz noche Ronald, feliz noche Venezuela. Gracias por estar con nosotros durante esta emisión donde tal como lo comentabas tenemos las mejores noticias, las más destacadas del mundo del arte y el entretenimiento. Desde ya pueden interactuar con nosotros a través de las redes sociales arroba espectáculos guión bajo gb arroba globovisión arroba ronald sanoja hay mi cuenta arroba Ismelis VL. Además pueden disfrutar de nuestra programación en vivo a través de nuestro canal de YouTube Globovisión en vivo. Y ahora sí, sin más preámbulos e iniciamos contándoles que nuestra compañera Gaby Sierra asistió a la segunda rueda de prensa de Oscar de León junto a la Dimensión Latina para conocer más información de lo que será su presentación este viernes en el Poliedro de Caracas. En la sala José Félix Rivas en el Teatro Teresa Carreño se llevó a cabo la segunda rueda de prensa de estos grandes artistas. El sonero del mundo Oscar de León junto a la Dimensión Latina, pues luego de más de 40 años ellos se regresan a un mismo escenario. A continuación vamos a conocer qué nos contaron en esta rueda de prensa, su repertorio musical, su nuevo disco, mucho más. A continuación y también nos pondremos a bailar. Sí, realmente todo el repertorio que ustedes conocen y que el mundo conoce va a estar plasmado en este espectáculo. Acaban de estar los temas, por supuesto, que hicimos, que fueron un éxito en el mundo entero, como Auquente, va a estar Nadie más que tú y para de contarse, para cantar la voz a llorar así. Y de verdad que muy contentos de verdad por esta bonita oportunidad que se nos presentó o que se nos ha presentado en este momento. Bueno, en relación al disco, ya estamos, ya vamos quedando en el bloqueo final del año de la historia de este grupo. Lo empezamos a grabar hace un mes y medio. Y tenemos muchas respuestas y esperanzas de que esto va a ser un nuevo texto. Contamos con un sabidur para que eso se pide. Muchas gracias, estoy, como estamos, agradecido por ese apoyo que le ha dado a este evento. Porque le hagan el concierto, de verdad. Mi versión, producción, 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 producción. Bueno, disfruten cosas de la música, vamos a prepararnos. ¿Sabían que le hagan así? Nada, simplemente que esto es el regalo. Un concierto que promete muchas horas de música, un nuevo disco, una posible gira internacional fue parte de lo que se conoció durante esta rueda de prensa y que además tuvimos un pequeño abre bocas de la buena música que nos espera este viernes bajo la cúpula del Poliedro de Caracas. Y ustedes, como siempre, podrán disfrutar a través de las pantallas de Globo Visión, arroba espectáculos, guión bajo de bella, arroba Gaby Sierra. Nosotros continuamos con más, entonces, de noticias a Globo Visión Espectáculos. Chao. Es un verdadero regalo para el público venezolano, una verdadera escuela también, la dimensión latina, han salido tantos grandes de la música, así que es propicio poder recordarles que esto es este viernes 12 de mayo en el Poliedro de Caracas. Y por supuesto que las cámaras de noticias de Globo Visión Espectáculos estarán presentes para llevar toda la información a este regalo que también puede ser para el día de las madres, Ronald, pero continuamos con otras noticias. Claro que sí, y esto tiene que ver con el séptimo arte, Ismaelis, porque ya se realizó la premiere antes de su estreno oficial de una de las películas más esperadas de Disney, La Sirenita. Este lunes se realizó la premiere de la adaptación de la película La Sirenita en Los Ángeles, que comenzó con una alfombra roja para todo el elenco y equipo del rodaje de esta cinta. La protagonista de este film, Holly Bailey, deslumbró con su atuendo al inspirarse en su personaje. La actriz luce un vestido de corte sirena en tono azul metalizado y el cabello trenzado. Otros de los actores del reparto principal que también asistieron fueron Melissa McCarthy, quien le da vida al personaje de Úrsula, Javier Bardem, el rey tritón y Jonah Howard King, el príncipe Eric. Cabe recordar que esta cinta de la plataforma Disney se estrenará en las salas de cine el próximo 26 de mayo. Ya queda poco tiempo entonces para este estreno oficial en todas las salas de cine. Muchas expectativas sobre esta producción, el live action. Totalmente, y es que una de las declaraciones que brindó la actriz protagonista de este film es que ella quiere ser una esperanza y que todos los niños y jóvenes de piel trigueña se vean reflejados en esta nueva entrega de La Sirenita, así que estamos muy ansiosos por poder disfrutar de este live action. Cambiamos de información porque este fin de semana también se llevó a cabo la coronación del rey Carlos III y en nuestra sección La Noticia Real vamos a conocer más información de lo que se vivió este fin de semana. Este lunes a través de la cuenta oficial de Instagram de la familia real se postearon las primeras fotografías del rey Carlos III y la reina Camila y el retrato familiar luego de la ceremonia de coronación. El monarca le dedicó unas palabras a sus seguidores en la publicación expresando lo siguiente El mejor regalo posible de coronación, os damos las gracias a todos y cada uno. Luego de la coronación, los príncipes de Gales, William y Kate, comenzaron su trabajo social en Inglaterra por motivo de la campaña para promover el voluntariado que impulsa el Palacio de Buckingham. Dentro de esta actividad también colaboraron sus tres hijos, George, Charlotte y Luis, quien ayudaron a un grupo de scout con la excavadora, la pintura y la carpintería. Hay que acotar que el encargado de estas fotografías fue Hugo Burnham, que es el fotógrafo personal de la hora rey desde el año 2005, fue el que de hecho le hizo las fotografías oficiales en el matrimonio entre Camila y Carlos y también entre William y Kate. Pero cambiamos de temas porque hay cortos universitarios y nuestra compañera Kayla Torres Esteban tiene más detalles sobre esta información. En esta primera edición del festival comenzará el 17 de mayo hasta el próximo 21 de mayo y se homenajeará al maestro y fundador del Festival de Cine Venezolano, Tariq Souki. Bueno, este es un espacio de encuentro que va a tener el estudiante universitario para demostrar todas sus habilidades en el área audiovisual y en el área cinematográfica. Contamos en esta oportunidad con 40 cortometrajes inscritos, disculpen, con 50 cortometrajes inscritos y más de 20 universidades participantes a nivel nacional. Fuimos convocatorias del 1 de enero, cerramos la convocatoria el 28 de abril y entraron, como les dije ya anteriormente, 50 cortometrajes a competir en cualquier género y categoría. Una de las cosas es impulsar esos trabajos audiovisuales, no solamente a nivel internacional, que los muchachos participen en otros festivales, que no sea solamente que no se quede solo allí, sino que los ganadores también tengan la oportunidad de participar en otros festivales de mayor albergadura. Y que, bueno, también puedan ellos darse a reconocer en los medios de comunicación. Nosotros contamos con el apoyo del Ministerio de la Cultura, que tiene, como le decía el viceministro, un canal que se llama Canal Cultura, y allí van a estar programando toda esa serie de cortometraje. Bueno, nosotros estamos, primero, felices de ser jurado en este festival, en su primera edición. El baremo, indudablemente, va a ser, estamos todos claros que esto es un proyecto universitario, que muchos de los participantes son estudiantes que están empezando, y tendremos la mayor comprensión al respecto. Sin embargo, el jurado que participa en este festival es un jurado exigente, es un jurado que tiene, el que menos tiene, tiene como 30 años de participación en el medio audiovisual, son de gran experiencia, y bueno, vamos a estar un poquito finos en poder escoger el mejor. Los premios principales del Festival Venezolano de Cortometrajes Universitarios será mejor cortometraje de ficción, animación y documental. Atentos a todos los estudiantes y egresados de las diferentes universidades de la ciudad capital y del interior del país, para que apoyen al talento dentro de su casa de estudio. Atentos a nuestras redes sociales, arroba espectáculos, guión bajo gb, arroba globo visión, y se despide Keila Torres Esteban. Gracias a Keila por este material, hablando de castings, de postulaciones, tú me tienes una información bastante interesante sobre el mundo de la belleza, pero nacional. Claro que sí, a todas aquellas personas que estén interesadas en representar a nuestro país, la invitación es a que aún tienen chance de postularse en la fase virtual de los concursos Miss Earth Venezuela, Miss Supernational Venezuela, Mr. Supernational Venezuela, Universal Woman Venezuela. Recuerden que a través de las redes sociales oficiales de los diferentes certámenes, pueden ampliar toda la información y por supuesto, si cuentas con los requisitos y sueñas con representar a Venezuela, no lo pienses más y postúlate para nuestro casting, porque la fase presencial será este sábado 13 de mayo desde los estudios de Globovisión. Así que Globovisión se viste de gala, se viste de belleza e inteligencia este fin de semana, Ronald. Sábado 13 de mayo, la invitación, porque todos ustedes, los aspirantes que nos están viendo a través de nuestras pantallas, estarán acá justo en este mismo estudio de televisión, así que la suerte ya está hecha. Claro que sí, son las 7 y 41 minutos, nosotros marcamos una primera pausa, pero no se despeguen de las pantallas de Noticias Globovisión y Espectáculos. Ya veremos. ¡Gracias!